Miércoles 3 de julio de 2019 acabo de ver la noticia de la protesta de la toma de las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa, donde García Luna despachaba. 300 elementos dicen los medios y me parece que detrás de la protesta hay desinformación, hay manipulación, hay mano negra para decirlo claro, la Policía Federal ha sufrido verdaderos atropellos, los mandan allí a hoteles inseguros, con malas condiciones, despedían a quien querían, desaparecían a integrantes de la Policía Federal y la Policía siempre calladita. Y hoy que hay un gobierno democrático, a dos días de la celebración del triunfo de una importante movilización, la Policía Federal protesta, se revela. Es muy grave el hecho, porque la derecha ha practicado este caminito. En Ecuador la Policía Federal hizo un motín de esa naturaleza e intentó asesinar al entonces presidente Rafael Correa, no pudieron. Pero son formas golpistas que la derecha ha utilizado para descarrilar a gobiernos democráticos. Se va a resolver este tema, no tengo duda, pero frente a la debilidad, frente a la pulverización, frente a la fragmentación que se vio el domingo de la oposición de la derecha, pues no deja de llamar la atención que van a seguir intentando. Por eso es tan importante la organización para la lucha, el respaldo de nuestro pueblo al gobierno del compañero presidente López Obrador. No van a descansar, van a hacer todo lo que esté en su mano para tirar al gobierno del compañero presidente. Yo estoy a punto de abordar un vuelo rumbo a Panamá a una reunión del Parlamento Latinoamericano, hay mucho ruido como pueden ver, pero decidí antes de abordar el avión hacer este comentario porque me parece delicado, me parece peligroso y creo que debemos tener mucha conciencia de la importancia de la unidad y del respaldo a nuestro gobierno, al gobierno que encabeza el compañero presidente López Obrador. Gracias. 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 Gracias.